Bueno, los trastornos de adaptación. A ver, mirad, los trastornos de adaptación han venido siendo históricamente como el cajón desastre a donde todo iba a parar, todo aquello que tuviera cierta unión entre síntomas ansiosos y síntomas depresivos y pareciera que hubiera o pareciera que había un estresor previo, una situación no necesariamente de naturaleza traumática, como un catástrofe o una violación o cosas así, sino demandas del entorno que generan una respuesta especial, un esfuerzo para dar una respuesta y para adaptarse por parte del sujeto. Y claro, como eso es tan variopinto y las relaciones de las personas tan diversas y las situaciones que pueden dar lugar al trastorno también lo son, pues ha terminado siendo o terminó siendo poco más o menos como un cajón desastre, ¿no? Donde cualquiera que tenía un problemita y tenía un poco de ansiedad o lo que sea, pues iba al médico y le ponía un trastorno adaptativo de diagnóstico y a correr, ¿vale? Bueno, entonces era eso, como un cajón desastre. De todas maneras, hay que decir que el estresor puede ser único o puede ser repetitivo, o sea, único puede ser, pues, qué sé yo, que tengas un problema en el trabajo, ¿no? Recurrente puede ser que tengas una situación de acoso en el trabajo, que es un achaque permanente, etcétera, ¿vale? Puede ser común, cosas que pasan cotidianamente, o puede ser extraordinario o algo y luego, sobre todo, puede ser leve o severo, es decir, que el impacto de ese estresor, pues puede ser de mayor o menor gravedad. Lo que es importante es que el impacto de algo que ha ocurrido, es decir, siempre hace falta un estresor para diagnosticar un trastorno adaptativo, es reactivo, ¿de acuerdo? Lo que ocurre, lo que la persona tiene es reactiva a algo que le está pasando, ¿de acuerdo? Un poco como en la línea del estrés postraumático, que el estrés postraumático lo que requiere es que, en el exterior, es que de entrada haya habido una situación que, por su propia naturaleza e intensidad, tenga potencial traumatizante, ¿de acuerdo? Pues aquí también hace falta que haya habido alguna situación que provoque la necesidad del sujeto de adaptarse a unos cambios que le genera necesidad, digamos, de esforzarse y que eso ocursa con síntomas de ansiedad o síntomas de depresión, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, esa es la razón por la que el trastorno adaptativo también está incluido dentro de la categoría de los síntomas relacionados con traumas y factores de estrés. ¿Os acordáis que en esa categoría estaban el trastorno por estrés agudo, el trastorno por estrés postraumático y los trastornos relacionados con el apego, ¿os acordáis, no? El de la vinculación excesiva y el trastorno de apego. Bueno, pues nos falta otro síntoma, otro cuadro dentro de esa categoría que es este, que es el trastorno adaptativo, ¿vale? Entonces, mirad, ante un estresor, una reacción puede ser esperable o normal. Por ejemplo, yo tengo mucha gente que cuando viene allí a los juzgados, claro, la gente normal va con cierta preocupación, con ansiedad, porque el que va como Pedro por su casa es el delincuente habitual, ese no tiene ansiedad, ese va tan pancho, ¿vale? Usualmente porque es un profesional, ya sabe de qué va. Pero la gente normal que se ve inmersa en algún procedimiento judicial por algunas razones, por distintas razones, pues va temerosa, va preocupada, a ver qué me dicen, como el que va haciendo, o sea, que vas un poco temblando, pues es todo lo mismo. Entonces, muchas veces me dicen, yo soy causa de insomnio, ya os lo digo, o sea, yo no dejo dormir, porque te dicen, uy, es que esta noche no he dormido, pensaba que tenía que venir a verla, por eso lo digo. Es decir, bueno, esa ansiedad, esa inquietud, esa preocupación por el procedimiento, por qué pasará, eso no es patológico, eso es perfectamente normal y comprensible, ¿vale? Preocuparse por los problemas cotidianos de la vida es comprensible y es saludable. Mucho peor será que no nos preocupemos de nada, ¿no? El problema cuando se da el trastorno es cuando esa respuesta, digamos, es excesiva o cuando la respuesta esa que se da es inadecuada o es infructuosa y entonces va generando cada vez mayor demanda, digamos, por mayor demanda en la respuesta del sujeto, ¿vale? Entonces, fijaos que llamamos reacción adaptativa al estrés a una relación que es esperable o normativa hacia el estresor en cuanto a la gravedad e interferencia de la sintomatología. Es que no he dormido esta noche porque tenía que venir a darla y me preocupaba porque, claro, no sabía esto, qué consecuencias puede tener, ¿vale? Bueno, eso es normal, no lo sabe, pues es lo esperable, ¿vale? Ahora, trastorno relacionado con trauma y factores de estrés, pues hay que exponerse, o sea, hace falta primero exponerse a un acontecimiento traumático, como veíamos antes, ¿no? O estresante, que sea condición necesaria, aunque no suficiente para la aparición de la sintomatología, como el trastorno de apego reactivo, el apego desinhibido, digamos, la vinculación desinhibida, el estrés postraumático, el agudo o el trastorno de adaptación, ¿vale? O sea, que distingamos lo que son ante las demandas de la vida, ante las cosas que nos pueden pasar, las reacciones normales, que pueden incluir también síntomas de ansiedad perfectamente, pero son normales, transitorias, proporcionales al estresor y los trastornos ya traumáticos y relacionados con factores de estrés, que son ya lo que constituye el grupo de los trastornos de esta categoría que estamos viendo, donde está incluida el trastorno adaptativo junto con el estrés postraumático, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, entonces, trastornos de adaptación. Mirad, fijaos, en el DSM el criterio A pone desarrollo de síntomas emocionales o del comportamiento, vamos a ver que la CIE es mucho más exigente porque no es O, sino I, ¿vale? O sea, es que hay que ver muy fin aquí, ¿vale? Entonces, en el DSM, desarrollo de síntomas emocionales o del comportamiento en respuesta a un factor o factores de estrés identificables que se produce en los tres meses siguientes al inicio del factor de estrés. Estos síntomas o comportamientos son clínicamente significativos como se pone de manifiesto por una o las dos. Una o las dos, ¿vale? De las siguientes características, malestar intenso, desproporcionado a la gravedad o intensidad del factor de estrés y o deterioro significativo en lo social, laboral u otras áreas importantes. Es decir, hay jaos. Aquí podría diagnosticarse el trastorno adaptativo sin que haya un deterioro significativo en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, ¿vale? En cambio, vamos a ver que en la CIE exige que se dé ese deterioro. Es mucho más exigente, digamos, la CIE, ¿no? Bueno, y el criterio C, que es el criterio de exclusión, que dice que la alteración relacionada con el estrés no cumple criterios para otro trastorno mental, etcétera, no representan el duelo normal y los síntomas, una vez que desaparece el estrésor, los síntomas van disminuyendo y no duran más allá de otros seis meses, ¿vale? O sea, los síntomas, una vez que el estrésor los desencadenó, están presentes, pero cuando el estrés se va, cuando el estrésor, perdón, desaparece, cuando el problema desaparece, los síntomas van bajando, bajando, pero todavía pueden durar seis meses, ¿vale? Mientras van disminuyendo. Bueno, y luego hay tipologías, por ejemplo, con estado de ánimo deprimido, con ansiedad, de tipo mixto, ¿vale? Con alteraciones de la conducta, con alteraciones de la emoción y de la conducta y se denomina, o si la alteración dura más o menos de seis meses y persistente si dura más de seis meses, ¿vale? Eso, por ejemplo, en los juicios es importante porque te dicen, y esto ya que es crónico, o tal, entonces tienes que remitirte a este tipo de adaptación, ¿no? A los manuales. Bueno, y ahora, bueno, un momento. Y ahora fijaos, la CIE, ¿vale? Tenéis la tabla 10-2. La reacción, ¿cómo define el trastorno adaptativo? La CIE, reacción desadaptativa a un factor estresante psicofacial identificable que suele aparecer la sintomatología dentro del mes siguiente a que se desencadena el estresor. Las reacciones se caracterizan por la preocupación, sobre todo la rumiación. La CIE es muy de pensamiento recurrente, ¿sabéis? Entonces, mucha rumiación, pensamiento recurrente, no se explica mejor por otro trastorno mental, cesado el factor de estrés, los síntomas se resuelven en seis meses y hay un deterioro significativo personal, familiar, social. Hay un deterioro, pero de todas maneras, si el funcionamiento se mantiene, se debe, es gracias a un esfuerzo muy significativo por parte del sujeto. ¿De acuerdo? Pero muy significativo. Entonces, fijaos, tiende a evolucionar peor cuando hay un patrón evitativo, es decir, cuando la persona evita determinadas cosas, pueden aparecer síntomas adicionales, sobre todo consumo de drogas para aliviar la ansiedad, ¿sabéis? y suelen recuperarse al eliminar el factor estresante, dando con apoyo suficiente, etcétera. Entonces, mirad, aquí os he puesto un poco la comparativa, ¿vale? Fijaos, en cuanto a los síntomas, el DSM dice malestar y o interferencia de adaptatura. La CIE dice los síntomas deben estar presentes junto a las dificultades adaptativas, es decir, las dos, ¿de acuerdo? Más exigente ahí la CIE. Síntomas emocionales o comportamentales. Aquí el perfil de los síntomas es característico, preocupación, es más de corte, cognitivo. La alteración es transitoria en cualquiera de los dos casos y una vez que desaparece el estresor alrededor de los seis meses ya ha tenido que desaparecer la sintomatología que lo provocó, una vez que han pasado seis meses desde que el problema ha cesado y el DSM incluye subtipos, pero la CIE no incluye subtipos, ¿vale? Entonces, un poco la idea que os podéis quedar es que los síntomas, o sea, los criterios, el primer criterio que exige la CIE, sobre todo esto, ¿no? No basta con tener malestar, con expresar malestar, sino que hay que tener interferencia en las competencias adaptativas también, ¿vale? Para poder diagnosticar trastorno adaptativo con el manual de la CIE. Bueno, el DSM no bastaría con el malestar, ¿vale? Bueno, terminaremos de verlo el próximo día y avanzaremos en el siguiente, ¿de acuerdo? Y aunque es un tema relativamente cortito y que aparentemente parece sencillo, no quería que lo pasásemos sin terminar de comentar algunas cosas porque es menos sencillo de lo que parece, ¿vale? No me refiero en este caso ya pensando en el examen, mucho menos. Me refiero en el diagnóstico. A la hora de la clínica, de verdad, o sea, es menos sencillo de lo que parece. Muchas veces se ha utilizado, como os decía, un poco de cajón de sastre y un poco como, un poco como, bueno, pues, en fin, una cosa que en cuanto se pase el estresor se te va a pasar y ya está, no tiene importancia y no es así. A veces anticipa, bueno, su relación con el suicidio es bastante alta. A veces anticipa el desarrollo de otras patologías. Muchas veces se solapa luego con otros trastornos más graves como la depresión, bueno, más graves, o sea, con otra entidad ya como la depresión mayor. Es decir, que de sencillo nada y de leve tampoco. Es verdad que muchos trastornos adaptativos se resuelven, puesto que son una reacción en principio, ¿no?, a un estresor de tipo psicosocial, pues, se resuelven una vez que el estresor cesa y entonces en el plazo de unos seis meses o así de que cesa el estresor, la sintomatología va progresivamente remitiendo, pero hay personas que todavía un año después mantienen sintomatología y hay otras que además han podido evolucionar ya hacia otro tipo de diagnóstico, ¿de acuerdo? Entonces, mirad, lo que es importante es que tengáis claras estas distinciones. Por eso lo he puesto con mayúsculas, los subrayes en amarillo, ¿verdad? Eso me ha faltado. Veis que están en los dos sistemas, DSM y CIE. Fijaos, en los síntomas, el malestar y o interferencia. Con una de ellas valdría para cumplir el criterio. En la CIE, no. Deben estar presentes las dos. Los síntomas junto con las dificultades adaptativas. Es decir, los dos. Luego, síntomas emocionales o comportamentales, alteración transitoria y el DSM transitoria, es decir, que cesan, que va desapareciendo el estresor. Y luego los distintos subtipos que presenta el DSM. Y sin embargo, en el caso de la CIE no da subtipos. Bien, es verdad que la mayor parte de la sintomatología suele ser vista casi siempre. En la mayor parte de las ocasiones también es transitoria, por supuesto. Y el perfil de los síntomas es muy de corte cognitivo, muy basado en la rumiación. Remotación, pensamiento recurrente, rumiar, rumiar, rumiar. Hay que tener cuidado con la rumiación, porque, por ejemplo, en las depresiones, la rumiación mantiene en gran medida, digamos, la sintomatología. O sea, es uno de los elementos, el rumiar, la revuelta sin parar, sin parar, sin parar, que empeora, digamos, la evolución. Bueno, entonces, claro, cuando nos pasa algo, lo normal es que reaccionemos, ¿no? Es decir, hay reacciones que son normales y hay reacciones que son ya patológicas, que son anómalas al estrés. Ni el DSM ni la CIE dan criterios claros. O sea, yo veo mucha gente, por ejemplo, yo soy causa de insomnio, ¿sabéis? Mucha gente cuando viene al despacho para que hagamos la remitación, porque ha pedido el juez, ¡ay, llevo dos días sin dormir! Porque tenía que venir a verla. Luego, ya, bueno, cuando vas consiguiendo que se relajen, espero que ya aquella noche vuelvan a dormir. A ver, pero eso es una reacción normal, ¿vale? En fin, es normal que hay gente que no ha tenido contacto, a ver, gente normal, que no son delincuentes, ¿no? Que no han tenido habitual contacto con el sistema judicial, pues estén preocupados, porque claro, esto que te llaman el juez y tal, pues impone un poco, ¿no? Sobre todo si no te ha pasado nunca. Entonces, bueno, pues es normal que esto se ve. Pero eso es una reacción normal. ¿Cuándo pueden? Es normal sentir dolor, sentir pena, sentirse amenazado cuando te pasan determinadas cosas en la vida, cuando te acosan en el trabajo, cuando te abandonan el novio, cuando te despiden, cuando tienes problemas económicos. Hombre, claro, que es normal. Pues solo faltaba que no fuera normal. ¿Dónde está el límite entre la reacción normal y la reacción patológica? Bueno, pues realmente ni el DSM ni la CIE establecen criterios, claro. Al final, en realidad, en la práctica se convierte en que a juicio del clínico necesites intervención, necesites atención, no tratamiento. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues efectivamente, si las personas necesitan tratamiento, pues que lo reciban, pero lo que no puede ser es patologizar también cualquier problema que nos pase en la vida. ¿De acuerdo? Entonces, la sintomatología tiene que tener cierta entidad porque una reacción muy transitoria, leve, a los problemas de la vida, pues es que es lo que experimentamos todos como mínimo. ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado con esa tendencia a la patologización de los problemas cotidianos. ¿Vale? Entonces, en el DSM, sobre todo, se apela al grado de malestar y o la interferencia adaptativa, pero la CIE, ahí sí que exige el doble criterio. ¿Vale? Algunos autores lo plantearon también en el DSM, pero fue rechazado. En cambio, en la CIE sí que lo exige los dos. ¿De acuerdo? Los dos criterios. El malestar, digamos, y la sintomatología y las dificultades adaptativas. Vale. Bueno, entonces, ¿cuáles son las características fundamentales? Bueno, hay veces que hay una situación que es la que se llama subclínica. ¿Os acordáis en el tema de una coro cual era? ¿Cuál era el dos? Pues creo que era el dos, ¿no? Cuando hablábamos de los métodos, de la metodología, ¿no? De estudio en psicopatología. Y hablábamos de estudios con población subclínica. ¿Os acordáis de qué era subclínico? ¿Os acordáis? O como ya habéis aprobado el examen, si os he olvidado. Bueno, muestras subclínicas son aquellas que puntúan en las variables de interés, por ejemplo, ansiedad, depresión, bienestar, etcétera. Igual que las muestras clínicas, pero que en cambio no tienen sintomatología, ¿de acuerdo? Es decir, no cumplen criterios para el diagnóstico. Esa es la situación, la muestra subclínica, ¿vale? Que está por debajo del umbral del criterio diagnóstico, del nivel de diagnóstico, ¿vale? Entonces, está claro que tiene que haber para establecer el diagnóstico una relación de tipo temporal entre algo que haya pasado con entidad suficiente y la sintomatología, ¿de acuerdo? El inicio del malestar. Ese es un criterio etiológico, la relación temporal. Fijaos que otros diagnósticos, o sea, en realidad, en ese sentido, seguimos estando, digamos, dentro de la categoría de los trastornos relacionados con el estrés y con el trauma, ¿vale? Es decir, con situaciones que pasan fuera, nosotros reaccionamos. Fijaos que en otros diagnósticos no se establece una relación tampoco entre la sintomatología y lo que pase fuera, sino que el diagnóstico está basado en el número de síntomas que cumplan, ¿no? Y la duración de los mismos. Entonces, en ese sentido, tiene el tiempo, es tan importante en el trastorno adaptativo como en el tiempo, es decir, la relación temporal entre el estímulo, el estresor y la sintomatología es tan importante como en el estrés postraumático o como en el estrés agudo, ¿de acuerdo? Bueno, luego, el hecho de poder diagnosticar pronto no está mal, ¿sabéis? porque a veces se destapan o se ven venir problemas que podrían ser más graves y que se podrían atajar a tiempo de esta manera, ¿de acuerdo? O sea, eso que pone aquí de posibilidad de intervenir en zonas grises antes de que evolucione a peor. Creo que, os he contado algún caso, ¿no? Cuando hablábamos del tema de la esquizofrenia, un señor que yo conocí que alrededor de la treintena empieza a pensar que su jefe trabajaba de camarero que no tenía su jefe que le acosa, que le persigue, que le acosa, tal, va al médico, se lo cuenta, entonces, el médico piensa que es un trastorno adaptativo porque de entrada cree que puede ser cierto, claro, o sea, el médico de camarera si le hubiera dicho que le perseguía a los marcianos hubiera pensado otra cosa, pero que le están haciendo acoso en el trabajo, eso desgraciadamente pues pasaba todos los días. Entonces, empezó a darle ansiolíticos, lo trató como un trastorno adaptativo con ansiedad. No lo era, obviamente, entonces, fue evolucionando y terminó desencadenando una esquina paranoide que era lo que tenía de base y esas ideas iniciales por las que apoya al médico de cabecera y le diagnostican de trastorno adaptativo porque tampoco rasca mucho el médico de cabecera porque no es su papel ni es su formación ni tiene tiempo ni nada, o sea, bueno, pues, si se hubiera holgado más ahí respecto a ideas de autorreferencia, etcétera, es muy posible que se hubiera anticipado ya, hubieran salido ya cosas de corte más de tipo psicótico y se hubiera podido empezar a tratar eso que venía detrás que era mucho más grave y a lo mejor pues a día de hoy la señora vivía porque ya sabéis que os conté que llegó un día a casa y para sacarle el demonio a su madre del cuerpo pues le metió la mano en la boca y la mujer pues falleció por asfixia. Bueno, trastornos subclínicos como hemos dicho subclínico hablamos de población subclínica cuando cumple o sea, puntúa en las variables de interés del estudio que sea de la misma manera que las muestras clínicas pero en cambio no termina de cumplir no cumple todos los criterios para el diagnóstico ¿vale? Entonces no satisface todos los criterios y hay veces que se pueden ser cuadros de evolución transitorios que se resuelven solos y muchas veces de manera espontánea ¿sabéis? Bueno, pero no todos ¿eh? No todos se resuelven de manera espontánea en realidad aunque hay algunos que sí no se puede decir que sea necesariamente un cuadro leve hay evidencia como decía antes de su asociación con conducta suicida sobre todo cuando además los problemas familiares del núcleo primario son muy importantes y los problemas económicos ya el otro día leía que en España al año hay ocho mil y pico suicidios se ha disparado la tasa una barbaridad en estos en estos últimos años en estos dos últimos años es una verdadera epidemia lo que tenemos de suicidio y no os preocupéis que no veréis muchas acciones o sea no vender ¿sabéis? en fin lo que vamos a hacer entonces tampoco por eso no puede no puede entenderse como que sea leve ¿sabéis? ni siquiera lo subclínico necesariamente tampoco es leve porque puede a veces que evolucione como el caso que os he contado a un cuadro pues mucho más grave ¿vale? bueno luego por otro lado el trastorno adaptativo a veces termina siendo un desastre porque claro se solapa porque no es una cosa ajena quiero decir que está compuesto de malestar de elementos ansiosos de elementos depresivos muchas veces de síntomas psicosomáticos de disfagia de dos de cabeza de disomnio de perdida de peso es decir que se solapa en muchos síntomas con otros diagnósticos que son más conocidos bueno más conocidos que son como más claros digamos más contrastados con más contraste respecto a otro al resto de los diagnósticos entonces muchas veces se solapa el trastorno adaptativo con los depresivos y de ansiedad generalizada que muchas veces también han sido desencadenados por estresores cuando hablemos como es de este segundo parcial cuando hablemos de los trastornos depresivos habréis oído seguramente a lo largo de vuestra formación vuestras lecturas hablar en su momento de la depresión endógena exógena eso ya no eso ya no tiene lugar se ha demostrado clarísimamente que no hay una diferencia fundamental entre o sea que no que no existen esas diferencias así de esa manera tan tan rotunda que los estresores participan también muchísimas veces en la generación de estados depresivos también hay elementos compartidos entre el trastorno adaptativo y el trastorno de ansiedad generalizada el CAF sobre todo la rumiación la preocupación por el futuro la anticipación y de qué pasará qué pasará qué pasará con el trastorno adaptativo con el trastorno depresivo mayor fijaos que cosa tan como diría yo tan baladí no que dependiendo de la sintomatología si tiene si lleva más de 14 días con esa sintomatología se puede diagnosticar un trastorno depresivo mayor pero si lleva menos de 14 entonces se diagnosticaría con los mismos síntomas un trastorno adaptativo a ver eso mucho mucho fundamento y si fueran 11 y si fueran 15 o sea mucho 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 fundamento así hay que poner un punto de corte en algún sitio pero ya veis que el solapamiento es enorme bueno luego por otro lado no todos los estudios encuentran eso que haya mucha diferencia de gravedad funcional entre el trastorno depresivo mayor y el trastorno adaptativo parece que el hecho de hablar de depresión mayor va a ser ya lo peor hombre y por supuesto esto es una enfermedad grave pero muchas veces muchas veces yo he visto por ejemplo trastornos adaptativos verdaderamente graves o sea de la persona estar vamos completamente desatada fuera de control prácticamente con unos niveles de ansiedad bestiales en fin narousal disparado bueno a veces la vida en fin normalmente sí que la mayor gravedad será el trastorno depresivo mayor pero ya os digo normalmente son menos graves y con más calidad de vida que otros como el T por ejemplo o los trastornos depresivos trastorno depresivo mayor o el abuso de sustancias y hay muchísimo solapamiento entre la depresión mayor y el trastorno adaptativo sobre todo en ideación suicida sabéis lo que pasa que en el trastorno adaptativo la impulsividad parece que está más alta o sea el paso al acto es más rápido y por lo tanto es muy peligroso también ¿de acuerdo? el umbral de síntomas es más bajo es decir con un trastorno adaptativo no hace falta estar tan grave como para suicidarse como lo hace falta en una depresión mayor ¿de acuerdo? ahora eso sí cuando hay buena evolución la recuperación en el trastorno adaptativo es mucho más rápida pero muchísimo más rápida que en la depresión mayor ¿vale? bueno ¿qué más? bueno entonces sí que se puede se divide ¿no? un poco por la intensidad de los la gravedad ¿no? por la intensidad de los síntomas la gravedad con afectación baja media o alta y el CI no perdón la CIE he puesto aquí CIE es la CIE como ya sabéis no incluye subtipos ¿de acuerdo? entonces es un diagnóstico que de pasar de o sea que está como pasando de ser pues eso un poco el saco donde cae todo lo que no termina de encajar bien en todo lo demás a tener interés en sí mismo porque resulta que no era tan simple como parecía ¿sabéis? un poco esa es la la idea que os puedo que se puede transmitir es muy heterogéneo aparece clarísimamente asociado a una situación de estrés al que la persona no logra o sea reacciona no puede encajar así fácilmente le cuesta ¿de acuerdo? adaptarse adecuadamente o sea satisfactoriamente quiero decir puede afectar a una persona a una comunidad ser muy puntual o durar tiempo por ejemplo en situaciones de acoso escolar o laboral por ejemplo o grooming o por teléfono tal estas cosas que suelen ser muy prolongadas en el tiempo dar lugar a trastornos adaptativos largos y con claro muchas veces con un incremento en la sintomatología ¿no? en algunos casos es decir que siempre hay una relación de causalidad entre el malestar y lo que está pasando ¿de acuerdo? según la CIE como os decíamos la preocupación es uno de los síntomas fundamentales con rumiación ansiedad insomnio problemas de concentración dificultad en las rutinas usualmente cuando hay ansiedad el insomnio suele ser un inicio más que de mantenimiento del despertar precoz que es más común en los casos en los que predomina el estado de ánimo más decaído en los niños muchas veces se expresa la sintomatología de manera un poco distinta sobre todo por quejas somáticas irritabilidad problemas de conducta rabietas papaletas si son más mayores por ejemplo pues conductas de riesgo fugas o consumo de sustancias en ancianos sobre todo a través de quejas somáticas y se considera crónico cuando dura más de seis meses ¿de acuerdo? crónico no quiere decir que vaya a ser eterno ¿de acuerdo? pero en la calificación y eso es importante por ejemplo en mi caso eso es importante desde el punto de vista legal ¿sabéis? porque o sea algo que esté dudando más de seis meses ya tiene la condición de crónico según el DSM ¿no? bueno pues eso legalmente tiene su trascendencia ¿vale? porque quiere decir que si ha sido causado intencionalmente por alguien pues va a tener que responder por ese daño que se considera crónico ¿vale? bueno es bastante frecuente entre la población general incluso hasta un 2% pero en determinadas condiciones que ya por su propia condición vamos por su propia naturaleza las características son estresantes pues como es natural tienen más una prevalencia muy alta fijaos por ejemplo personas en desempleo un 27% pacientes con enfermedades oncológicas pues hasta el 19% bueno entonces eso fijaos hasta el 34% de los pacientes con gasto adaptativo seguían cumpliendo criterios al año un año después del cese del estresor o sea que a veces luego la bajada digamos no es tan transitoria ni tan tan fácil ni ocurre en todos los casos ¿vale? bueno entonces sobre todo hay que tratar de diferenciarlo de otros diagnósticos de otros trastornos que son que son que son síntomas ¿no? con la depresión mayor está claro lo que pasa que el DSM sí que permite el diagnóstico de los dos ¿de acuerdo? hay una con un cierto solapamiento ahí una cierta confusión pero se pueden dar perfectamente los dos diagnósticos ¿eh? con el estrés con el estrés postraumático y el estrés agudo comparte el trastorno adaptativo el hecho de que eso es desencadenado por una es desencadenado por una por una situación externa ¿no? con una relación temporal clara una etiología temporal clara entonces ¿cuál es la diferencia? pues por un lado en general la intensidad del estresor ¿vale? en el estrés postraumático y en el estrés agudo suelen ser estresores de mucha intensidad y que aparecen prácticamente de modo súbito o sea por ejemplo catástrofes accidentes agresiones etcétera en el en el y otra otra de las diferencias es la temporalidad sabéis que el estrés agudo aparecerá si aparece en el primer mes y que en cambio el estrés postraumático no se puede empezar a diagnosticar hasta pasado un mes o sea del estresor por ejemplo el perfil temporal es distinto la intensidad de los síntomas también suele ser distinta el tipo de de estresor en el estrés postraumático también por ejemplo suelen ser más traumáticos efectivamente suelen tener efectos más traumáticos las patológicas o sea los estresores que la víctima percibe como intencionales frente a los que perciben a los que se perciben como no intencionales o sea suele ser más traumática una agresión una violación que una avalancha de nieve por ejemplo ¿vale? es una catástrofe natural y lo otro es algo que alguien ha procurado que alguien ha querido que alguien ha buscado y luego también pueden ser hay que tratar de diferenciarlo muchas veces con trastornos de la personalidad hay muchos trastornos de la personalidad particularmente los del cluster B pero bueno también el trastorno de personalidad dependiente también los obsesivos bueno muchos trastornos de la personalidad presentan mucha sintomatología ansioso depresiva que muchas veces también se se acentúa en función de las fluctuaciones de la vida ¿no? de lo que esté pasando entonces ahí también hay que hacer eso hay que hay que separar si esto ya era previo como un trastorno de la personalidad o está únicamente vinculado a un estresor o confluyen las dos cosas porque en caso de que una persona con trastorno de la personalidad pues tenga una situación de estrés importante en su vida problemas económicos personales de acoso laborales lo que sea va ese trastorno de la personalidad va a actuar como un amplificador como una caja de resonancia ¿sabes? va a agravar con mucho digamos la expresión sintomática porque son personas con menos recursos para hacer frente al estrés ¿vale? Bueno la etiología bueno pues depende también de los ¿a qué se debe? pues aquí hay algo que nos está agrediendo que estamos percibiendo o bien como amenaza como pérdida como desafío o como beneficio o sea porque en un desafío o sea la amenaza es una valencia negativa ¿no? la valoración ahí es negativa una pérdida es negativo yo puedo sufrir una situación de trastorno adaptativo pues porque he perdido mi pareja he perdido el trabajo o tengo una situación económica o en el trabajo o lo que sea que siento como amenaza ¿vale? que digo pues que van a por mí van a por mí entonces claro eso es importante ¿vale? pero cuando se trata de un desafío ese desafío puede entrañar un cierto riesgo pero también un potencial beneficio un desafío no sabes cómo vas a salir de ese desafío puede que salgas bien o puede que salgas más trasquilado ¿de acuerdo? es decir que primero se trata de aunque lo que nos sea que nos pase pues el ver cómo la persona afronta esa situación es muy relevante ahí si recordáis todo lo que estuvimos viendo de la respuesta al estrés y todas las variables neurobiológicas que se disparan digamos y que se ven afectadas hormonales neurotransmisores distintos sistemas fisiológicos distintas variables homeostáticas bueno pues todo eso va a tener un efecto sobre la calidad de vida de la persona y sobre el bienestar y la sintomatología entonces inicialmente hacemos una evaluación primaria y catalogamos la situación mentalmente digamos la empezamos a vivenciar ya y a reaccionar o bien como amenaza como pérdida y como desafío pero en ese desafío podemos percibirlo como un reto que tiene una connotación positiva o como un riesgo que tiene una connotación negativa ¿no? pero hay una incertidumbre de resultado ahí ¿no? según la evaluación habrá quien lo viva relativamente bien y quien lo viva catastróficamente ¿vale? y luego una evaluación se tomaría en esa evaluación secundaria lo que hacemos normalmente es medirnos a nosotros mismos frente al estreso es decir evaluar qué capacidad de afrontamiento creo yo que tengo para salir con vida y bien parada de esa historia ¿no? cómo enfrentar a eso bueno distintas propuestas teóricas para explicar la sintomatología uno el modelo de de Merker es digamos como el hermano menor por decirlo de alguna manera del estrés postraumático o sea digamos que el mecanismo estaría basado en las teorías del estrés postraumático ¿de acuerdo? lo que pasa es que con una diferencia fundamental en que la intensidad del estreso no es tan potente digamos como en el TED y la intensidad de las respuestas biológicas tampoco serían tan intensas pero compartirían otros síntomas como la activación el sentimiento el sentido ¿no? las creencias de fracaso cambios en los comportamientos y en las emociones el abandono de actividades pérdida de autoconfianza sobre todo cuando el estrés dura mucho tiempo no podemos resolverlo ¿no? que a veces puede que incluso esté en nuestra mano resolverlo pero tendremos que intentar adaptarnos en ese caso si no podemos cambiarlo pues tendremos que tratar de adaptarnos ¿vale? y sobre todo las intrusiones o sea la arruinación el pensamiento patrones evitativos también se comparten hay otra sintomatología propia del TEP por ejemplo que no aparece en el trastorno adaptativo por ejemplo la reexperimentación el volver a sentirse como cuando pasó aquel estresor ¿de acuerdo? hay algunas diferencias sustanciales también bueno y el otro modelo es el modelo de botella que está basado en la idea de la indefensión aprendida o sea que podáis ¿no? bueno perdón bueno sí el sentimiento de indefensión que por un lado se deriva de que hacemos una evaluación muy negativa del estresor y por otro lado nos evaluamos a nosotros muy negativamente también es nuestra capacidad de afrontamiento entonces ante ante esa conjunción ¿no? de el estresor es potente y yo no soy capaz pues entonces claro surgen toda una serie de pensamientos negativos afectividad negativa conductas desajustadas desesperanza sentimiento de derrota de ineficiencia en eficacia personal etcétera y entonces ahí lo que hay que tratar es de cambiar ese sistema de pensamiento ese sistema de creencias racionales disfuncionales y mejorar tanto la capacidad para regular emocionalmente como las estrategias de afrontamiento estrategias de afrontamiento creo que habréis visto y si no las habéis visto lo veréis en terapia algunas digamos que unas serán de acomodación y otras de asimilación o sea habrá veces habrá situaciones que si podemos modificar la situación pues lo mejor será ponerse manos a la obra o sea estrategias de afrontar las cosas directamente de cambiarlas de intentar cambiarlas ahora hay cosas que no las vamos a poder cambiar entonces cuanto antes nos demos cuenta mejor de ello y entonces lo mejor es que nos busquemos o que utilicemos estrategias digamos de adaptarnos a esa nueva situación que no tiene posibilidad de ser cambiado por lo menos por mí ¿vale? y entonces que lo mejor es adaptarse allí y tratar de 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 mejorar digamos otras facetas en la calidad de vida para no sentir tanto esa pérdida digamos ¿no? bueno ninguno de estos modelos explica digamos satisfactoriamente todo todo lo que aparece en el trastorno adaptativo no siempre las experiencias adversas genera psicopatología o sea mirad por ejemplo niños niños ¿eh? que han sufrido la experiencia experiencias de la guerra de Siria por ejemplo es uno de los estudios que recuerdo pues alrededor de entre el 25 y el 30% de los críos presentaban síntomas traumáticos síntomas de estrés postraumático ¿vale? más o menos esas son las cifras en muchos en muchas catástrofes etcétera alrededor de un 25 30% de afectación de las personas que son afectadas por ese por ese estresor en algunos tipos de situaciones cifras bastante más altas especialmente en mujeres por ejemplo en el caso de las agresiones sexuales pues hasta el 60% pero no es inevitable o sea no es una consecuencia que sea inevitable que a todo el que le pase una desgracia una catástrofe un estresor tan potente va a tener consecuencias tan dramáticas ¿no? desde el entrevista de la sintomatología hay quien incluso evoluciona positivamente es decir aumenta la resiliencia también existe una cosa que se llama ¿cómo se llama así? crecimiento postraumático o sea después que has sufrido una pérdida importante o un estresor importante le has hecho frente has conseguido reajustarte has conseguido no resolver siempre como tú quisieras pero por lo menos resolver tu malestar frente a esa situación ¿vale? es decir pues muchas veces uno se siente crecido gana en autoconfianza de decir bueno me podré enfrentar a lo que me echen porque si ya he pasado por aquí ¿de acuerdo? y además sentirse más resiliente o sea y haber aprendido estrategias de afrontamiento nuevas que ha puesto en marcha y sentirse y un aumento en consecuencia de la resiliencia es decir es decir que todos queremos que no os pase nada todos queremos que a los demás tampoco les pase nada pero no siempre cuando pasa necesariamente tiene que ser en las consecuencias respecto a la sintomatología porque claro no hay muchas consecuencias a considerar pero respecto a esto no siempre tiene por qué ser nefasto ¿vale? no tiene siempre por qué ser muy muy negativo hay veces que se puede aprovechar para crecer ¿de acuerdo? para crecer en resiliencia ¿vale? bueno algunos factores que son de riesgo es decir quieres estar más predispuesto más vulnerables más predispuestos a que este tipo de cosas puedan pasar a que puedas desarrollar un trastorno adaptativo una vez que ocurre que ocurre algo ¿no? un estresor pues algunas personas con características peculiares de personalidad sobre todo relacionadas con el neuroticismo como ya podéis suponer la introversión también ¿por qué? porque los extrovertidos generalmente experimentan más emociones positivas que los introvertidos entonces esas emociones positivas y luego además como son asociables nos gusta estar siempre rodeados de gente hacer cosas con más gente tal reciben mayor tasa digamos de refuerzo positivo social ¿no? de actividades gratificantes etcétera y entonces parece que eso ayuda a la resiliencia ¿no? ayuda al afrontamiento en cambio el introvertido le cuesta más todo eso no lo disfruta de la misma manera no quiere decir que sea un lobo solitario como es necesario llegar a ese extremo pero tiene más tendencia digamos a mantenerse aislado y por lo tanto a desarrollar más fácilmente sintomatología de este tipo personas a ver que tienden a la evitación al daño es un poco el equivalente al neurótico ¿no? ¿de acuerdo? al neuroticismo personas con bajos niveles de cooperación de autodirección la comorbilidad con los trastornos de personalidad que decíamos antes el haber sido victimizado previamente durante la infancia el apego sobre todo de exceso de protección ¿vale? que parece que convence a la gente de que es es poco hábil ¿no? es poco autónoma la ansiedad de separación y bueno dificultades de afrontamiento dificultades en la expresión emocional las personas con alexitimia y por supuesto en la red de apoyo social el contar con una buena red de apoyo social el hacer ejercicio físico y una buena alimentación y unas buenas horas de dormir eso es fundamental ¿vale? lo de mensana incorporo hecho polvo no funciona esa frase la dijo un compañero cuando yo estaba estudiando primero la carrera y ahora también el psicólogo y bueno pues en fin era una frase que decía de broma teníamos todos 18 años ya os podéis imaginar pero tenía mucha razón pensadla bien mensana incorporo hecho polvo que era una broma latinajo de broma inventado de latín inventado obviamente pero es verdad no funciona o sea la actividad física una buena alimentación y unas buenas horas de sueño son imprescindibles para sentirse en la mejor forma posible luego por supuesto la capacidad de resiliencia ahora es verdad que uno puede ser resiliente a unos estresores y no a otros uno puede ser muy muy asertivo muy tal en determinados contextos y resiliente y y ser bastante opuesto en otros contextos ¿de acuerdo? pero vamos en general la actitud optimista la flexibilidad cognitiva el ser cambiar de de opciones ¿no? el ver las cosas desde distintos puntos de vista por lo tanto tener pues eso distintas visiones y por lo tanto distintas alternativas el afrontamiento activo o sea el decir bueno esto tengo que resolver y ¿cómo voy de aquí a aquí? ¿de acuerdo? ¿cómo me planifico? ¿qué otras opciones tengo? plan A plan B ¿de acuerdo? tenéis que hay que hacer cosas para resolver las cosas hay que primero pensar y luego actuar simplemente quedándonos lloriqueando en el sol en el sofá no se van a resolver ¿vale? por supuesto es importantísimo el apoyo social el cuidar las amistades el disfrutar con ellas cuando uno está muy agobiado pues tampoco hace falta pero el mantener el contacto social el pedir ayuda el pedir consejo el poder a veces desahogarse pero sin exceso esa esa estrategia de ventilación emocional o sea siempre estar hablando de lo mismo y todo lo que te preocupa para empezar que puede que te quedes sin amigos porque es algo eso para empezar pero al final también terminas siendo muy rumiador con los amigos en momentos dados por supuesto en el apoyo social pues consultar comentar consolar por supuesto pero luego intentar comentar